El propio Laporta ha sido el que ha confirmado que la semana que viene habrá una respuesta por parte del representante de Dembélé parece ser que el Barça ya le habría informado del interés del club en renovarle y que al parecer le habrían propuesto otra oferta de renovación pero como ha dicho el propio Laporta digamos que no tiene al 100% todas con él porque lógicamente hay grandes clubes detrás de él y que puede que esos clubes ofrezca más que el Barça y puede que finalmente Dembélé se acabe yendo porque acepte esas mejores condiciones pero sí que ha dicho también que imagino que lo habré puesto al principio en pantalla que Dembélé se quiere quedar o sea según Laporta Dembélé pues se quiere quedar pero veremos veremos lógicamente yo aquí ya lo he comentado o sea ya lo he comentado que a mí sinceramente con el rendimiento que está dando Dembélé ya desde la temporada pasada pues me parece muy bueno o sea muy bueno o sea yo creo que esta temporada podemos decir que ha sido el Dembélé que más ha parecido al del Dortmund o sea no sé si ha llegado al nivel yo pienso que se ha quedado cerca o sea yo pienso que Dembélé todavía puede dar mucho más eso está claro pero sí que es verdad que esta temporada digamos que ha sido el o sea este Dembélé que hemos visto desde la temporada yo creo que es el Dembélé por el que pagamos esa cantidad por el que pagamos ciento y pico millones de euros o sea es este Dembélé con lo cual pues yo pienso que si sigue a ese nivel o sea si Xavi sigue confiando en él el año que viene, bueno la temporada que viene mejor dicho pues siga apostando por él, le da minutos como esta temporada que ha sido pues muy importante ha sido pues de los que más ha jugado desde que llegó Xavi y si sigue así, o sea si finalmente acaba renovando que ahora comentaré si creo o no que va a renovar pues si finalmente acaba renovando pues me imagino a ver, si acaba renovando me imagino que será porque Xavi lo quiere y porque va a confiar en él porque el Barça le va a pagar menos de lo que le podría pagar por ejemplo un PSG o un Bayern que se está comentando mucho que lo quiere ¿no? pero me imagino eso ¿no? que si finalmente Dembélé se queda es porque va a jugar así que bueno yo lógicamente lo he dicho o sea si Dembélé siga a este nivel lógicamente para mí no renovarle sería casi pues no sé, o sea casi no sé cómo denominarlo pero sería una frustración para mí importante o sea lógicamente, a ver también depende ¿no? de lo que pida claro, esto lo quiero dejar claro porque creo que también lo dije con Gaby el otro día que lógicamente si te pide una millonada y tú no lo puedes pagar pues nada, o sea lógicamente no puedes hacer nada por mucho que sea Dembélé, por mucho que sea Gaby, por mucho que sea Araujo por mucho que sea quien sea pero lógicamente si tú le ofreces lo que puedes incluso más de lo que puedes pero aún así te entra ¿no? dentro de la economía o mejor dicho a lo mejor ofreces más de lo que puedes a lo mejor ahora mismo no te entra en la economía pero en futuro sí o sea que haces un sobreesfuerzo y aún así el jugador pues o sea aún, o sea me refiero y si el jugador te la acepta pues entonces sí o sea si lógicamente si el jugador te la acepta por sus condiciones pese a que lógicamente pues no van a ser tan grandes como las de otro equipo las de otros equipos mejor dicho pues sí, lógicamente pues hay que espero que renueve ¿no? y espero que si Dembélé acepta pues ahí sí lógicamente pero voy a repetir si hace el Barça un sobreesfuerzo y aún así te dice que no pues entonces no o sea entonces lógicamente no voy a estar aquí detrás de un futbolista que que lo he dicho que llevamos ya con el tema de Dembélé desde invierno o sea desde invierno con lo cual pues yo sinceramente lógicamente lo he dicho me parecería una frustración que finalmente no no renovara por el Barça pero bueno en su derecho está en su derecho está Dembélé de decidir lo que lo que él quiere para su futuro yo pienso que en el Barça puede llegar a convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo porque potencial tiene o sea potencial tiene y se está viendo y se ha visto esta temporada y se vio también la temporada pasada bastante pero esta temporada incluso más con lo cual pues al poco que que siga pues teniendo suerte con las lesiones que pueda jugar mucho y que Xavi confíe en él pues en un Barça que espero que ya la temporada que viene pues en base a a juego mejoremos mucho pues estoy seguro que dentro de un Barça que que futbolísticamente pues haya mejorado bastante pues es que no tengo dudas de que Dembélé va a triunfar en el Barça es que estoy seguro con lo cual pues bueno yo lo he dicho yo pienso que que Dembélé pues se puede convertir en los mejores jugadores del mundo pero si él ve que a lo mejor no es así que a lo mejor está a gusto en otro equipo pues lógicamente él decide él decide junto con su representante y él él sabrá pero bueno sobre si creo que va a renovar o no a ver esto es muy difícil lógicamente yo no tengo información yo yo no lo sé pero claro o sea teniendo en cuenta lo que llevamos con el tema de Dembélé llevamos mucho tiempo llevamos mucho 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 tiempo en el tema de Dembélé y y yo pienso que que si el jugador estuviera digamos convencido al 100% o a un digamos un porcentaje muy alto de de que se va a quedar en el Barça yo creo que ya lo habría confirmado o sea yo creo que ya lo habría confirmado pero teniendo en cuenta que hasta el premio de la puerta te está diciendo que hasta la semana que viene pues no van a tener respuesta a la última oferta y que seguramente la semana que viene pues va a ser la definitiva o sea es decir si la semana que viene Dembélé decida no renovar no va a renovar si decida renovar renovará me imagino vamos con lo cual pues me da la sensación me da me puedo equivocar lógicamente porque voy a repetir no tengo información pero me da la sensación que que Dembélé no va a renovar o sea me da la sensación de que Dembélé no va a renovar por lo que acabo de comentar porque se está alargando mucho y cuando pienso que se alarga tanto es porque al final pues termina mal o sea al final termina mal la cosa porque si no fuera así o sea es decir esto no es por ejemplo digamos como otros casos ¿no? de Juárez que que tienen contrato y tal y a lo mejor pues aunque le quede un año de contrato pero sigue teniendo sigue siendo sigue pretensiando al club y tal y quiere renovar y tal bueno le queda un año y tal bueno no no es que ya no o sea a Dembélé ya no le queda ningún año de contrato a Dembélé desde invierno puede ha podido negociar con quien quiera con lo cual pues es muy diferente así que pienso que sinceramente que que el tema de Dembélé me da la sensación de que finalmente pues eh se va a decidir yéndose a otro club sinceramente se va a decir es un poco sinceramente como lo de Mbappé lo de Mbappé bueno un poco no es clavado o sea es el mismo el mismo caso que el de Mbappé porque los dos jugadores terminan contrato y y se está alargando demasiado o sea bueno Mbappé lleva alargándose cinco años con el fichaje del Madrid pero desde que pues Mbappé pues desde invierno que ya ha podido negociar con quien quiera de manera legal pues se va alargando desde invierno también eh desde que es agente libre y y de momento a día de hoy se hizo incluso por mucho que se esté comentando de que el Madrid lo tiene atado que puede ser que no lo niego que incluso creo que es así pero que se está comentando incluso que el jugador todavía no tiene ninguna decisión es decir que todavía no ha decidido o sea con lo cual aunque sí que es verdad que el propio futbolista dijo el otro día que sí pero bueno que parece ser que tiene dudas con lo cual pues pero también tiene pinta de que va a acabar en el Madrid o sea que no va a acabar renovando por su equipo porque se está alargando demasiado cuando cuando suceden estos casos que se alarga tanto que se alarga tanto 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 y y el futbolista no ha renovado y se sigue alargando es porque en muy pocos casos yo creo que los futbolistas renuevan porque si de verdad te quieres quedar en un equipo renuevas rápido o sea renovas rápido o si no es rápido pues te apresuras digamos a renovar digamos que metes presión a tu agente y tal para renovar lo antes posible como por ejemplo pasó con Araujo que sí que verdad que se alargó un poco pero finalmente ahí está lo de Gaby pues se está alargando también demasiado pero aún así pues lo más seguro es que se haga porque tampoco se va a alargar mucho más pero lo de Mbélé es que se va alargando pues un montón con lo cual pues me da la sensación de que finalmente pues va a acabar yéndose pero bueno en definitiva que veremos que sucede así que nada lo voy dejando por aquí dejar comentarios vuestras opiniones y nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias!